El congojado dijo Enrique Salín Buzarquis, el senador liberal, metimos la pata y esto hay que revertir. Y si bien admite el error, es prácticamente imperdonable de que un legislador al que se le paga aproximadamente un millón de guaraníes al mes no lea, analice y esté empapado de todo lo que se apruebe y todo lo que pase por su mano antes de emitir su voto. Y es por eso que ahora que todos dicen que cometió un error, tratan de revertirlo y están en conversaciones, si bien no lo dijo que abiertamente conversa con el Ejecutivo, están viendo desde ambas cámaras del Congreso Nacional cómo hacer, buscar alternativas para revertir esto. Recordemos que se sancionó desde el Congreso Nacional un proyecto de ley que lo que busca es, dentro de todo, pontear a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la compra directa de combustibles del mercado internacional. Esto podría traer consecuencias que pueden no ser muy fáciles para nuestro país y es por eso que tenemos que revertir, decía Buzarquis. En coincidencia con que el Presidente de la República ya tiene este documento desde hace varios días en el Poder Ejecutivo y todavía no está emitiendo su dictamen a favor de la promulgación o el veto. Aparentemente lo que se puede leer entre líneas es que hay un acuerdo político en este momento para tratar de ver cómo zanjar este tremendo error que cometieron ambas cámaras del Congreso Nacional. El Senado con sus 45 legisladores y la Cámara de Diputados con sus 80 legisladores. Y es por eso que queda la duda. Lo hicieron a propósito y ahora que los medios de comunicación publican qué es lo que verdaderamente ellos votaron, ¿tratan de echarse para atrás o simplemente no entienden lo que ellos mismos están votando? Escuchemos lo que decía Enrique Salín Buzarquis. Metimos la patria. Yo cuando me equivoco reconozco y metimos la patria. Sinceramente, por lo menos yo de buena fe con el tema de la declaración jurada, pero yo creo que hay que rever eso. Yo creo que el tema de las contracciones públicas, a mí me quedan inservables. Y creo que lo de las contracciones hay que rever eso. Esa es la rubia. No hay mucho que discutir ahí. Y hoy tú vamos a buena fe. La verdad se habló de una cuestión y yo por lo menos reconozco que... No puedo hablar en el nombre de todos, pero yo reconozco que me equivoqué. Estamos hablando y yo creo que se va a volver a plantear para regresar. No creo que le sea beneficioso a la gente misma de Petropark. Por lo menos si quieren hacer bien las cosas ahora. Van a tener un gran problema porque no creo que termine solamente en la ley, sino que creo que esto va a antebar la situación. Los camioneros nunca dijeron que no queremos que pase por protección pública. Los camioneros lo que plantearon en algún momento, como mucha gente te dijeron, ¿por qué Paraguay no compra de una mina directa?